Buenas tardes a todos y lo primero gracias por vuestra asistencia. Comparezco acompañada de Rafael Saco, compañero de corporación y además vicepresidente del partido, de Alejandro López, que es el secretario jurídico del partido, y de Jesús Jiménez, compañero de candidatura, estrechísimo colaborador en todo lo que ha sido el programa de Vox para las municipales y en el futuro, pues lógicamente, lo seguirá siendo. Lo primero, bueno, agradeceros el tratamiento durante todo este tiempo, este periodo, desde el 26 de mayo, que hemos entendido que era un periodo de negociación y de trabajo para intentar conseguir responsabilidad para la ciudad y en esa línea ha estado Vox desde el 26 de mayo. Y bueno, a todos los que me habéis preguntado y habéis contactado conmigo, siempre os he respondido que cuando hubiera algo que decir, Vox lo diría, ¿no? Y que mientras tanto íbamos a respetar, bueno, pues este proceso que entendíamos que tenía que ser sobre todo de lealtad, ¿no?, y de seriedad, y así nos hemos comportado hasta el día de hoy. Y hoy comparecemos porque ya hoy entendemos que a poco más de 24 horas de la investidura, que será el sábado a las 12, ya ha llegado el momento de que Vox hable, ¿no? Por un lado, queremos anunciar que el voto de los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba el sábado será abstención. Nosotros nos abstendremos ante la investidura de José María Vellido como alcalde. Si se presentan otros candidatos, evidentemente, votaremos en contra. Y a la suya nos abstendremos, básicamente, por algo que consideramos imperativo ideológico. O sea, no responde a ninguna otra cuestión, no ha habido ninguna negociación ni hay ningún acuerdo para que Vox se abstenga, ¿no? Lo hacemos por coherencia y por responsabilidad con nuestros votantes y con esta ciudad que entendemos que ha votado un cambio, que quiere un cambio y que necesita un cambio. Y al igual que está pasando en el resto de España, por encima de cualquier otro interés ideológico, para Vox siempre van a estar los intereses de la gente y de las ciudades y de los ayuntamientos. Y en este caso en concreto, pues creemos que el voto de abstención es el voto más responsable y más coherente. Se ha producido una llamada por parte del Partido Popular para iniciar contactos. Se produjo ayer, en concreto ayer por la noche, fue cuando se concretó que podíamos sentarnos esta misma tarde. Y bueno, después de reflexionar y de hablar, nos ha parecido un planteamiento poco serio y que más allá de un teatrillo y de una foto para justificar lo que no ha habido, que ha sido una negociación a derecha e izquierda por parte del Partido Popular, no entendíamos el sentido. O sea, sentarnos un jueves por la tarde, última hora, sin haber habido contactos previos, sin que se haya intercambiado absolutamente ninguna información ni ninguna reivindicación por parte de Vox ni tampoco ningún ofrecimiento por parte del Partido Popular, entendíamos que era una falta de respeto, ya no solo a Vox y a sus votantes, también a lo que supone el gobierno de una ciudad y a lo que supone un ayuntamiento. Por ese motivo hemos dicho que no asistiremos a esta reunión y que, por supuesto, a partir del lunes, igual que dijimos el 26 de mayo, a partir del lunes volvemos a estar dispuestos a sentarnos a hablar de lo que haya que hablar, pero con suficiente tiempo y con el entorno de trabajo y de seriedad y de respeto institucional. Nosotros tenemos claro que no ha habido mala fe por parte del Partido Popular. La situación de José María Villido no es cómoda, es ahora mismo el candidato del Partido Popular menos votado de la historia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba y será posiblemente también el alcalde con menos apoyo. Entiendo que su prioridad ha sido intentar conseguir 14 votos y que por eso ha mirado solo a su izquierda y solo ha querido hablar con ciudadanos y creemos que ha sido la primera traición a su electorado y a esta ciudad porque durante toda la campaña electoral él apeló al voto útil del centro derecha y parece que ha tardado bastante poco en olvidarse de que ese bloque de centro derecha incluía a los votantes de Vox y se ha centrado exclusivamente a llegar a un acuerdo de gobierno con ciudadanos olvidándose de una importante parte de la ciudad. Pero insisto, creo que tampoco ha sido fácil para él y que no hay mala fe y de hecho, bueno, por nuestra parte, ya os digo, reiteramos la absoluta voluntad de Vox a facilitar la gobernabilidad y a facilitar que se lleguen acuerdos positivos para Córdoba siempre y cuando se hagan en un entorno de trabajo serio y de respeto y no un teatrillo para hacerse una foto a 24 horas de una investidura. Nosotros jamás vamos a defraudar a la gente que ha confiado en Vox para apostar por unas nuevas políticas en Córdoba, tanto si nos han votado a nosotros como si no. Creemos que muchos de los votantes que ha obtenido el Partido Popular, de hecho se les ha llenado la boca de decirlo, muchos de los votantes que han confiado a José María Villido confiaron previamente en Vox y lo han hecho por un voto útil y porque confiaban en su gestión y en su responsabilidad. A nosotros nos parece que el planteamiento a día de hoy en cuanto a la negociación y a la posibilidad de llegar a acuerdos no ha demostrado esta madurez y esta capacidad de liderar, pero confiamos en que a partir del lunes el que ya será alcalde José María Villido, bueno pues cambie de actitud y ya más tranquilo pueda abordar las cosas de manera diferente. Simplemente bueno deciros eso, la llamada se ha producido, se ha producido para convocarnos hoy y nosotros así no, con Vox así no y no vamos a ser ni cómplices ni testigos de actitudes propias de políticas que no compartimos y creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se pueden hacer con respeto y que se pueden hacer con un trabajo serio y en esa línea vamos a estar.